Música Bueno, pues estamos aquí los compañeros y compañeras de Pasilla Arrins un otro cop más al carrer para denunciar y para reclamar un incumplimiento de convenio que llevan cuatro años signados ya casi y que no están cumpliendo desde ningún momento que estamos demandando una ocupación pública que no se hace que sea el convenio y tampoco lo están respetando denunciando las externalizaciones continuadas que no me sirven para que los directivos de la Junta y de la Casa se abren las butchas y estafando a todos estamos haciendo unas privaciones que lo único que hacen es acabar mal la feina de mala qualitat y no hemos morado por de res y tener que acabarla y tener que reforzarla están pagando dos cosas por las mismas feinas unas condiciones laborales para estas personas que no son las correctas eso son tantas y tantas cosas tan seguidas que es muy difícil enumerarlas todas lo que queremos es que se complica el convenio que entres de vallar gente desde el carrer que no hay dinero que este ayuntamiento resumido de tener dinero que lo hagan de verdad y que no siguen paraules que se quedan en el aire que el compromiso en la feina que diuen que hacen es falso que están pagando y hay gente por unos salarios ridículos y que no tienen entrellas desde cuando aquí estamos demandando y tenemos puestos de feina y tenemos ocupación de sobre y no hay dinero para poder hacerla sin trabajo sin ocupación no hay futuro sin ocupación hay que poner más pedro en la ciudad y en los directivos a la gente que está en esta ciudad no le importa el verde un camino lo único que quieren es abrirse las botellas a favor de la ocupación contra la preventación oferta pública ya contra el relance